En el Policlínico Laboral, ubicado en el Consejo Popular Pastorita, se brinda desde el 2010 el servicio de endoscopia digestiva superior a los pacientes que residen en el municipio de Cienfuegos. Aquí podemos diagnosticar gastritis, úlceras, el cáncer, que afecta tanto a la población en estos momentos, todas las patologías que afectan desde el punto de vista del aparato digestivo superior y tenemos la posibilidad de que tomamos biopsia que confirma el diagnóstico de cáncer y de otras patologías. Para acceder al diagnóstico, los pacientes deben sacar su turno por vía telefónica. Según criterios colectivos, en la actualidad, ese servicio muestra resultados satisfactorios. Primero que no ha tenido interrupción, que eso es fundamental. Ha trabajado todos los días, se han mantenido todas las cosas necesarias para que el servicio funcione. Y la población que tiene un alto nivel de satisfacción con este servicio, que no tiene lista de espera, el turno accede en menos de 10 días a la realización del proceder. Gracias a ese servicio, se ha detectado en la Perla del Sur un incremento de afecciones digestivas, incluyendo el cáncer. Es muy difícil encontrarte una endoscopia negativa porque el que no tiene afectación en una parte de tu digestivo, la tiene otra. Es decir, lo mismo tienes esófago, tienes estómago o tienes duodeno. Y negativas son muy pocas. Y en el caso del cáncer, tenemos diagnósticos que acuden por primera vez aquí y nosotros hemos realizado el diagnóstico de estos pacientes, el cual se le da seguimiento en el hospital provincial. El servicio de endoscopia digestiva superior del municipio de Cienfuegos destaca por su eficacia y seguridad. Es un ejemplo de cuánto puede lograrse cuando en la atención primaria y secundaria de la salud se trabaja de manera coordinada. Damaris Leiva Feijó, Notisur.